Y esta es otra exclusiva más De mi compadre Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el Pequeño Rey Allá en Iñanápolis Y nuevamente el regreso De Antonio Ramos El famosísimo Mr. Smiley Y la organización Los Adictos del Sabón Los Reyes Salteros La fundia rebaja La fundia rebaja, rebaja, rebaja La fundia rebaja La fundia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar No van a descansar Porque seguimos pa' delante complaciendo peticiones para que sigan bailando sonideros Sonideros, sonideros Y para que sigan bailando en Cholulita Cholulita, Cholulita Para que sigan bailando publicistas Publicistas, publicistas Y que también sigan bailando en los barrios En los barrios, en los barrios Y que también sigan bailando los poblanos Los poblanos, los poblanos Y para que sigan bailando en los estados En los estados, en los estados Y que también sigan bailando en las tardeadas En las tardeadas, en las tardeadas Yohan Herrera Es El rey y su dinero Y esto se va Para el que representa A la dinastía Pérez En Guadalupe Victoria Ese Richie Pérez Y el ritmo que lo distingue Y oye ese tambor Y este se va Para el famosísimo Oscar Alatorre Y el que representa La dinastía Alatorre Y los adictos del sabor Y que vivan Los solideros Y que vivan Los bailadores Y que bailen Los solideros Y que bailen Los publicistas La escuela del sabor Báilale, báilale Y que bailen Y que bailen Los argentinos Los argentinos Y que bailen los argentinos Los argentinos